hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal imagina code en este vídeo les estaré hablando sobre una pregunta común que surge en la mayoría de las personas que quieren ingresar en el mundo de la programación qué lenguaje de programación debo aprender primero esta es una pregunta muy lógica de hacerse ya que hoy en día existe una gran variedad de lenguajes de programación y frameworks y la información que podemos encontrar por internet es tan amplia que al final puede dejarnos con más dudas que certezas a la hora de tomar una decisión pues en este vídeo te ayudará a entender un poco mejor todo esto para que seas capaz de escoger hoy mismo un lenguaje de programación así que vamos a ello como bien sabes la programación en los últimos años y especialmente más recientemente ha estado dominando el ámbito de las ofertas laborales a nivel mundial podrías pensar que al haber muchos programadores conseguir un empleo puede ser algo complicado y si bien a veces esto puede ser cierto dependiendo del lugar donde nos encontremos la demanda de programadores va aumentando exponencialmente y para el próximo par de años esto será mucho mayor especialmente con los niveles de crecimiento que estamos viendo hoy en día con el tema de la inteligencia artificial si estás viendo este vídeo es porque aún no sabes por dónde empezar así que no te preocupes que te ayudaré sin embargo lamento decirte que no te diré exactamente qué lenguaje de programación estudiar y esto por qué pues porque el lenguaje de programación que debes elegir dependerá de lo que tú quieras hacer si así como escuchaste podemos guiarnos de una mejor forma usando el índice tb que es una página que nos brinda el ranking de los lenguajes de programación más utilizados y populares de la actualidad venimos a google por ejemplo y colocamos índice tb acá ingresamos en el primer enlace que nos aparece y una vez en la página simplemente deslizamos hacia abajo y veremos que nos aparece un top 20 de los lenguajes de programación más utilizados entre los primeros encontramos python c c más más java c sharp javascript etcétera pero con tantos lenguajes de programación cuál es el que debemos elegir como nuestro primer lenguaje hice una recopilación de los lenguajes más utilizados y te los recomendaré según en qué campo se destaca cada uno si nos guiamos por el ranking de tb tenemos el lenguaje de programación python este es sin duda uno de los más populares en la actualidad y eso se debe a que se destaca mucho en el desarrollo web pero sobre todas las cosas es un lenguaje que está siendo muy utilizado hoy en día en la ciencia de datos y en algo llamado machine learning que es el machine learning es una rama de la inteligencia artificial que le brinda a los ordenadores un algoritmo capaz de dotarles ciertos patrones que le permitirán posteriormente realizar tareas de forma autónoma eso quiere decir sin necesidad de ser programados así que si te llama la atención esto de la inteligencia artificial python es una excelente opción para ti especialmente pues teniendo en cuenta que es un lenguaje muy fácil de aprender a diferencia de otros luego tenemos el lenguaje de programación c sharp este lenguaje de microsoft es uno de los más potentes y versátiles de la actualidad aprovecho para comentarte que sobre este lenguaje estoy realizando mi primer curso en el canal así que te estaré dejando el enlace de la lista de reproducción del curso en la descripción de este vídeo así como también en la parte superior derecha de tu pantalla para que le eches un vistazo una vez termines con este vídeo te recomiendo mucho este lenguaje específicamente por su versatilidad es un lenguaje que no sólo nos permite programar aplicaciones de escritorio para windows sino que también se destaca en muchas otras áreas como por ejemplo el desarrollo web la creación de aplicaciones ios y android la creación de apis y el desarrollo de videojuegos es un lenguaje que está incluido pues en motores de videojuegos como unity o godot además a diferencia de otros lenguajes de programación orientado a objetos c sharp es muy limpio y ordenado haciendo que su aprendizaje sea relativamente más sencillo que otros lenguajes por lo tanto si estás empezando a programar c sharp o python son las mejores opciones pero recuerda que eso depende mucho de lo que quieras hacer si tu objetivo es enfocarte en la creación de aplicaciones y páginas web javascript es sin duda uno de los que debes aprender este lenguaje de programación creado en la década de los 90 es uno de los más utilizados y demandados en la historia y no es para menos casi todas las páginas web en el mundo utilizan javascript e incluso es utilizado en otros lenguajes de programación enfocados al desarrollo web si juntas por ejemplo javascript junto con html que es un lenguaje de marcado y css que es un lenguaje de hojas de estilo podrás aprovechar mucho el campo del frontend en el desarrollo web con html le das la estructura a una página web con css le das el estilo es decir personaliza la apariencia del sitio web y con javascript le das la funcionalidad y dinamismo a la web punto y muy importante que hay que tener en cuenta javascript no es lo mismo que java esto es algo que ha generado mucha confusión a lo largo de la historia el nombre coincide por una estrategia del creador de javascript brendan ike el cual lanzó este lenguaje unos meses después que java y como java era uno de los lenguajes más poderosos y populares de esa época él decidió colocarle java en el nombre para atraer rápidamente la atención de mucha gente así que ya sabes si te quieres enfocar en el frontend en lo que respecta a desarrollo de aplicaciones y páginas web entonces javascript es una excelente opción para ti hablé recientemente del frontend que se refiere al desarrollo de aplicaciones en el caso anterior de aplicaciones web en cuanto a la parte visual es decir lo que ve el usuario sin embargo también tenemos el backend y esto se refiere al ámbito en la programación que se encarga del acceso a los datos y la seguridad de información si te interesa esta parte de poder conectar páginas web a servidores y acceder a todos los datos dentro de ella entonces php es tu opción no solo es un lenguaje relativamente sencillo de aprender sino que es uno de los los datos históricamente más populares y usados hay un sinfín de sitios web creados con este lenguaje de programación de hecho es muy utilizado en las millones de páginas web desarrolladas con wordpress además en internet puedes encontrar demasiada información sobre php su documentación es extensa por lo que puedes consultar en google cualquier tipo de duda que tengas o problema y seguramente que lo encontrarás a lo largo de los años se han ido creando varios frameworks para facilitar la vida de los programadores de php entre estos tenemos larval, code igniter y symphony C++ es uno de los lenguajes de programación más robustos y utilizados históricamente es uno de los lenguajes con más años siendo que nació en la década de los 80 y está muy vinculado con el lenguaje C desde ese momento ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo hasta el punto que muchos softwares y sistemas operativos a nivel mundial están desarrollados en este lenguaje de programación si bien no es el lenguaje de programación más fácil de aprender debido a que tiene una sintaxis un poco más compleja que otros es una excelente opción para aquellos que ya tienen cierta experiencia con otro lenguaje sin embargo esto no quita el hecho de que no puedas comenzar con él con C++ se pueden realizar programas informáticos o sistemas operativos pero también se destaca mucho en navegadores web, compiladores, bases de datos e incluso videojuegos acá vemos una similitud con C Sharp no solo en su versatilidad para ser usado en muchos campos sino que también en la parte de los videojuegos por ejemplo C++ es utilizado ampliamente para desarrollar juegos en el motor Unreal Engine que es la competencia directa de Unity si aprendes C++ no tengas dudas de que aprender otro lenguaje de programación será pan comido Java es otro de los lenguajes de programación grandes históricamente hablando y es uno de mis favoritos en lo personal me gusta por su gran versatilidad a la hora de desarrollar aplicaciones de todo tipo es uno de los lenguajes que junto a C++ han estado y perdurado en popularidad desde hace muchos años con Java puedes asegurarte de desarrollar tanto aplicaciones de escritorio como aplicaciones web, videojuegos e incluso aplicaciones móviles que es una de las razones por las que hoy en día muchas personas incursionan en este lenguaje muchas personas llevan años diciendo que este lenguaje caerá pero aún sigue de pie y bastante fuerte de hecho es uno de los lenguajes de programación más solicitados en un empleo debido a que muchas aplicaciones y programas en las empresas están desarrolladas hoy en día con este lenguaje de programación aprender este lenguaje no es tan sencillo pero una vez que lo dominas te facilitará la vida a la hora de aprender otros lenguajes de programación si tu deseo es desarrollar aplicaciones móviles en Android, Java puede ser tu opción aunque también puedes optar por su contrincante directo en la actualidad como lo es Kotlin Kotlin es uno de los lenguajes que viene creciendo de forma imparable durante los últimos meses aparte de ser compatible con Java y sus bibliotecas Kotlin es un lenguaje muy fácil de aprender incluso mucho más fácil que Java que pretende en algún momento pues tener la misma funcionalidad que su contrincante de hecho una de las principales razones por las que Kotlin está teniendo este crecimiento es que Google lo declaró su lenguaje de programación preferido para el desarrollo de aplicaciones Android a partir de ese momento muchos programadores comenzaron a mirar Kotlin con otros ojos por lo tanto este lenguaje de programación es una excelente opción para ti si lo que deseas es realizar aplicaciones Android y aún no tienes mucha experiencia en el mundo de la programación por último tenemos el lenguaje de programación Swift este lenguaje es para ti si te interesa desarrollar aplicaciones de iOS es un lenguaje fácil de usar para crear especialmente programas y aplicaciones tanto de escritorio como móviles en el ecosistema de Apple aún existen muchos lenguajes de programación más pero estos son los que yo considero más importantes en la actualidad y a pesar de que aún así es algo larga la lista tu elección simplemente debe basarse en lo que tú quieres hacer no tiene que ser una decisión difícil de tomar arriesgate hoy y elige un lenguaje sobre lo que quieres desarrollar y comienza a estudiarlo sin ningún tipo de compromiso sin ningún tipo de presión verás que si luego deseas adentrarte en otras áreas aprender otro lenguaje de programación después de este primero será algo mucho más fácil espero que te haya gustado este vídeo y espero que te sirva para escoger tu lenguaje de programación hoy mismo y comenzar cuanto antes si crees que este vídeo te fue de ayuda no olvides suscribirte al canal si no lo estás y activar la campanita para que no te pierdas de otros contenidos futuros me despido y hasta la próxima